grabación, esto está ya grabando y a ver después miraré a ver cómo hago para que Twitch me deje volver a cambiar la calidad de mis directos porque me parece pésimo que no me deje cambiar la calidad de mis directos, aquí que tenemos, he encontrado un libro sobre los termas, nada genial para saber cómo entrenar el mío, muy bien, de madre, esto es una biblioteca, estoy jugando a la Nintendo, Nintendo, a ver, muy interesante, sí, interesantísimo, no se puede leer, no hay lore, ¿no? y aquí arriba, ¿qué pasa? hay una científica que nos dará una misión o algo ¿cuánto Pokémon favorito? el mío es Ikapin, es adorable, ahora mismo estoy viendo un libro sobre ellos, me ayudarán a entender mejor a sus especies, debes que lo evolucionan con el movimiento contraataque Ikapin, ¿quién es Ikapin? lo tengo en la Pokédex, ¿quién coño es Ikapin? te tiene que llamar Ikapin, pero a ver dónde coño está, Ikapin, evoluciona con contraataque, pero ni puta idea quién es Ikapin, estos los iniciales, esto no, estos son los pájaritos esos de Ikapin, ah, este, el conejo, vale, el conejo de yo evoluciona con contraataque, pues muy bien, muy bien, mucha gracia por la info y tenemos, me da algo, niña, me van a dejar por el suelo, debe pegarle a tu pobre abuelo choco choblada, saludadito, haz conmigo el choblada y de aquí arriba se puede ver todas las pares, que maravilla teníamos que entrar ya al gimnasio, ¿no? aquí está Kenia, que es la otra líder, porque este gimnasio era un combate doble también en la beta anterior Naren me ha hablado de un entrenador bastante, un entrenador que le ha ayudado en uno de sus recados estados atentos a ofrecerle nuestro mejor servicio a este mismo entrenadores hay que darles lo mejor entendido señorita Kenia Hola, un placer recibir entrenadores como tú en este local, ¿cómo te llamas? Camario en minúscula, ¿por qué no sabía ponerlo en mayúscula? ¿cómo que tú eres Camario? ¿con que tú eres quién ha ayudado a mi Daren, eh? tampoco se le ven gran cosa creo que ha dicho eso, porque lo justo lo he pasado tengo muchas ganas de ver los... los dotes bueno, sí, las dotes, no, que no de los que tanto ha hablado mi marido, te esperaba en el fondo del gimnasio veamos de qué eres capaz veamos, veamos esto que es una sauna bienvenido al balnear, ¿qué deseas? tomar una ducha desafiar a un líder tomando un baño y poner la música del Mario 64 si tengo una ducha, relaja atento a ti con tus Pokémon equipo recobrado... ah, te cura vale, esto es para curar vale, ahí está tú pelea en realidad termas, relajado, no llena de determinación estos son unas termas y no acuerdo el puzzle eso sí que no me acuerdo aquí hace bastante calor aquí está, esta es la música del gimnasio de... del gimnasio de agua de... el otro minuto y parece que no tiene nada fuera de lo común claro, claro el otro minuto y parece que no tiene nada fuera de lo común hay un botón secreto está, ¿te quieres portarlo? sí la temperatura ha vuelto a la normalidad hay que colocar como la temperatura bueno, te doy suerte en tu stream espero que sigas mi consejo y no te hayas tomado más porque tu tiempo de calidad es muy alta por ejemplo, voy a ver el stream que se repare si, si yo sé que eso pasa pero es que ya, como entenderás no voy a cancelar esto y... y es una putada por eso, muchas gracias por haberte pasado parece estar muy relajado ah, este hombre no pelea ahí están las peleas en este gimnasio esta habitación instalada, tenemos que subir la temperatura tú tampoco peleas parece que están muy relajados todos están relajados aquí hoy, ¿o qué? ah, os da o teñuelo porque no puedo dejar de fijarme en ti ¿qué? nadador Héctor te desafía tío, un perro ¿es que era tipo normal? es tipo normal perfecto si metemos golpe roca tope, listo, no va por culo ahí está, adiós le muestro el 20 medanis ¿quién es medanis? ah, otra vez el perro pero este tiene ataque de fuego el anterior tenía ataque de hielo y este tiene ataque de fuego toma el crítico pichita los perros son tipo normal porque le meten eficaz lucha o son tipo hielo también pueden ser hielo fuego vale, ¿dónde quiere ir? tenemos que abrirse de ahí pero supongo que será por aquí que alguien arregla el aire me estoy muriendo de frío a eso voy, a eso voy luchadora lisa te desafío coña, ¿tienes bicho ese? menos más que... velocidad, vale, vale wow le voy a meter un retroceso menos más que soy ata menos más que soy hadita pero vaya, vaya ataque el físico tiene el bicho ese, ¿no? perfecto miaos no tiene miaos no tiene repartir experiencia, ¿verdad? miaos no estaba llevando otra experiencia miaos vale, tengo que entrar ahí tendría que subirle unos niveles al bicho este porque este es el roca y la verdad que un gimnasio de un gimnasio de hielo y fuego si le vamos con cosas de roca no tenemos les ponemos unas trampas rocas también por si sacan algo que sea hielo y fuego en plan esta combinación perfecto, venga me va a hacer 20 veces esto, ¿no? tiene encadenado creo, ¿no? el bicho este adiós el padrito norunt lanza roca usan la poción porque me quiero llevar la experiencia quiero subir a este bicho de nivel tengo el 21 por lo menos el 22 delicioso, vamos a la defensa me da igual y te vas a comer un golpe de roca ese canto helado ese canto helado ha dolido un montón, la verdad vale, en el 21 perfecto ah, no le he dado la estatua tengo que darle la estatua, ¿no? he estado terminando y parece que no tiene nada de fraude común hay un botón secreto de la estatua hay que expulsarlo la temperatura ha vuelto a la normalidad eso se abre ahora ahí está, abierto y la siguiente no sé si será la raza la del líder, pero yo si me lo permite me voy a meter el turbo y voy a ir a curar por aquí, por aquí, por aquí y voy a ir a curar porque esta mujer me dice de retirarte lo que deseo usted me ha dado una ducha de esas vale, muchas gracias no, otra ducha, no el turbo me había liado el turbo ahí está quiero desafiar a los líderes ahí está, mucha tuerte vamos al lío ponemos el turbo y vamos para arriba no sé si que hará alguna sala más o serán solo dos como no me acuerdo esta es el infierno el nether a ver los chicos de esta gimnasia se hacen un poco ridículo intentando ligar con todo el mundo y Liana, a ver que tienes un manki no tío, un manki no bueno, vamos con el párraco pero lo tengo el 18, ¿eh? se está quedando atrás me ha hecho puño y me quema y bueno, va a ganar pero es que me baja el ataque a la mitad de la gona no puedo ir con el ataque a la mitad, tío he cambiado he cambiado lo que no tenía que cambiar pero que le echi... ah, que le echi dando el botón que no es le echi dando le echi dando la C en vez de dar la X quiero darle a la X para cancelar y le echi dando la C para confirmar gilipollas yo hoy creo que el ataque que va a hacer el gato que que tiene buen nivel y le puede quitar las vallas a los... ahora me tengo que ir a curar otra vez olé venga da una dulce hasta relajante por favor muchas gracias voy a dar un baño ahí perfecto esta mujer me da cura ahora no, no me da youtube el mecanismo de este gimnasio un gimnasio básicamente que que hay que pulsar un botón increíble puller la verdad este botón no es ah, si vale, bajar la temperatura un poquito ahora la FOG que han puesto un men me parece estar muy relajado vale, esta estatua no tiene nada aquí no hay... aquí hay un tío no va y un salandit espera, este lado de aquí no tiene que ser, tiene pinta en este lado Tomás con un salandit no falla la polución trampa roca, he hecho trampa roca en serio hoy todo el mundo está concadenado obviamente porque así, la gracia de hoy es esta, no? golpe furia, vale, si me parece, me parece perfecto veneno veneno magbi cambiar de pokemon si, vamos a cambiar al gato y ahora va a tocar salir otra vez porque hay que curarle el veneno al otro quitarle un 25% salud con la trampa roca va a ser la estrategia de hecho cola veneno, que esto envenena gravemente, no? no puede venenar el golpe crítico fuera pin misil me ha guardado la otra porque le quiero quitar las vallas para que no se cure con... temperatura vuelta normalidad esto está abierto ya esto está haciendo guardia aquí vamos a pelear con todos le chingas lanza roca ya va a morir un lanza roca era obvio esta no tiene nada, esta estatua porque le vamos a poner a la otra no, la temperatura ha subido que? no, 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 no vale Hach la temperatura ha vuelto a bajar supongo vamos a curarnos y vamos por el líder creo que ya que irá el líder tim 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 y me voy a retirar pero me cura o que? perfecto, muchas gracias vamos a guardar ya ya que hemos hecho todo el puzlo del gimnasio mmmm desafiar a los líderes le habían puesto a desafiar a los líderes la primera opción la verdad para que no fuera tan coñazo tener que no usar el turbo, no? digo yo si vaya parece que has conseguido una prueba no es no es tan prueba esto la verdad pero es muy difícil hacer pruebas de un gimnasio luego tu último estaco no lo vas a superar si quieres estar pegando esta medalla el duelo disponible demuestra de que me cago en mi puta madre demuestra porque quien es el quien es quien es el que sale segundo sale el de roca el bicho sale el bicho pues mete una reflejo en pantalla lunar físico no? reflejo en la especia daño físico no? pantalla luz es el especia no? mira o meteme una pantalla luz guillo mi tampa roca va a hacer un ataque de fuego hecho y ahora ahí va lanza roca ¿de acuerdo los dos? a morir primero o tu? ahora aquí un reflejito no no hay reflejito me baja el ataque especial bien no has fallado todo el día hoy fallan en el gimnasio rocares no y tu no pokemon no tu burbuja me han hecho retroceder me están trolleando ¿no? me están trolleando me están trolleando a mi ya me están trolleando retrocede falla como el snob no me va a pegar le voy a quitarme en medio aquí para allá otra vez quien quiere aprender otra vez tú para que quieres aprender otra vez no quiero otro vez no gracias me han topeo déjate me han topeo es fuego y hielo tú no veas la que van a perder no veas la de salud que van a perder nada más entrar ya están a mitad de vida perfecto lanza rocas a este y tú mmm es que es fuego no muy efectivo eh no muy efectivo el snob es una mierda no hace nada adios snob ah que hay sol por eso pierde la mitad de la vida venga otro que pierde la mitad de la vida pero él la está organizando eh tú ya ya eso lo tuyo ya muérete si quieres no sé si mi gato le dará rápido este te gasta la poción en el nombre vale está organizando normalese tú fuera una mi experiencia el resto sí supongo y ya va a matar el snob el pájaro supongo que tiene a guayete bueno guayete o picotazo no entiendo por qué veneno no gana bicho no entiendo por qué veneno no gana bicho no entiendo por qué veneno no gana bicho al final te has conseguido superar el trastor de la iglesia sabía que era bueno pero no me esperaba que pudiera meternos a mi y a mi mujer no no esto sabía que me van a reforzar nuestro vínculo humano claro que sí que sí me da la medalla a ver esto es nuestro gimnasio tenemos honor de la medalla unión enhorabuena y listo ya hemos hecho el gimnasio de fuego y hielo MT colmillo ignio y colmillo hielo ¿verdad? colmillo hielo vale ninguno de mis pokémons lo va a aprender pero va a ser bueno el ganchina ahora pues darnos tenemos que dar un baño sí sé que tengo que ir para abajo un momentito mochila ¿quién puede aprender colmillo hielo? miaus por favor aprende colmillo hielo miaus y el gato también el gato puede tener una buena cobertura con colmillo hielo ¿no? nieve polvo es que tengo 75 sorpresa 75 es lo potencia le quitamos nieve polvo no mal por culo miaus tiene que ser físico miaus tiene que ser físico un momento creo que se han metido otra vez más más bots al directo llevo una tarde que solo entran bots en plan de estos que hacen publicidad y mierda rara tío que asco de gente y vamos a enseñarle ya colmillo hielo al hombre este de aquí el gato también y le vamos a quitar el movimiento justino bienvenido al directo ¿cómo va la cosa bro? y le vamos a quitar fermentación para tener una cobertura de hielo ando bien bro ¿y tú? ¿cómo va la cosa? ¿cómo ha ido el día? bueno, si eres de latinoamérica todavía no ha terminado el día aquí es que aquí ya ha terminado pero eso ¿cómo anda bro? colmillo hielo no va a prender a alguien obviamente no puede nadie bueno, no pasa nada algo de fuego es necesario ya en este gimnasio hay en este gimnasio todo genial sin ningún problema me alegro tío me alegro que te haya ido el día bien yo pues he tenido un día malo pero por la calor por lo demás bien ha salido de armonía lo estoy disfrutando ya he subido el primer vídeo que está en youtube y ahora estamos continuándolo hasta terminarlo a ver si hoy lo puedo terminar si no mañana eh, cinemática oye tío ¿has visto a esa gente rara saliendo a la ciudad? en un aspecto muy futurista un futurista voy a ser miembros del NITIANCO que son los malos ahora que lo dice seguramente lo he visto dirigiéndose hacia el monte McKinley ¿qué pintan allí? le das una vuelta a todo vamos a hacer unas partidas al 1 a 1 a ver ¿cómo sale en youtube para seguirte? paso el enlace tengo aquí el canal abierto porque justo como subí ahí la parte 1 y eso si quieres aprender a hacer un fangame o lo que quieras tienes ahí un montón de tutoriales más chino es lo más básico y todavía sigo haciendo más tutoriales por si te lo preguntas a ver ¿qué pasa? que no hay problema de que hay introducción de hielo de la cima del monte McKinley sin decirlo nada son unos intensatos a mi altura más intenso del frío se estudiando el polvo de tipo hielo nadie, nadie puede aguantar mucho tiempo allá arriba por esa razón he establecido una ley que solo permite continuar a aquellos entrenadores que tengan nuestra aprobación Daren voy a dirigirme a la cima tú debes quedarte aquí y vigilar ok básicamente ya tuvimos antes hicimos una misión con el tío y ahora vamos a hacer una misión con la tía es así que es hora de darle protagonismo a la mujer porque no la tenía antes y eso me parece muy bien si son dos líderes que los dos tengan su protagonismo ¿no? huye me va a empezar a desgastar el granito y no me gusta es que no me dejan escapar tío me va a poner de primera algo rápido que me dejes escapar tío porque vaya coña tú no te lleves más experiencia no necesitas más experiencia la verdad tú tampoco necesitas más experiencia lo necesita el pajarraco ahora mismo no es que el pajarraco nos ayuda mucho con el hielo tú me dejes que no te dejes escapar si pero porque solo tengo pokemon lentos es que me quiero poner es que si me pongo el pájaro de primera quien quien tenía aquí ahora vamos a ver este por aquí que este tiene golpe roca que mario mire allí vale son los que vimos en el pueblo antes son los malos dame una primera una de la habitación para no llamar la atención y es que el ratio de encuentro está muy alto tío si me dejara si no me dejara escapar uff yo caminé un juego de hielo coño no me lo esperaba ese ahí he empleado ni que como jonas perfecto te vas a tragar un golpe roca como un cabrón venganza cuidado con venganza estoy juntando energía yo te mato nivel 18 muy bien me sigo bajando esto un ekans no tengo nada de hierro pero tengo tengo psíquico tengo psíquico tengo confusión con este hombre a ver si cae de una el ekans no cae de una pollada mordisco no más de nada debería haberme eso veneno el ekans pero bueno es un coñazo el tema del granizo a ver si termina ya esta parte del juego porque poner granizo al principio del juego que coña la poll donde esta como llegamos a esa poll a esto pongo estos tracas sondeo ¿no? porque me estoy liando por una tontería esto aquí, esto aquí y esto aquí perfecto ahora tenemos que bajar donde esta el tuntito este ¿no? aquí esta yo voy a hacer todo el entrenador no me voy a dar ninguno porque después quien sabe como puede acabar la dificultad vale un blizzle no tengo confusión vale lo hemos confundido lo hemos confundido esto es bueno el granizo no es bueno el granizo es lo peor esta hirió a sí mismo ¿eh? por una vez la confusión ha funcionado vale creo que va a haber un combate doble o algo así allá arriba así que vamos a agachar una poción darle oh no revivir no no me quedan pociones tengo super pociones ya nada me ha agachado una poción por 20 pesos si a mi me da mucho asco y encima no beneficia nada en plan la tormenta drena al menos pues le subo la defensa especial a los pokémons de tipo roca ¿no? y es menos coñazo vale tu estas aquí y tengo que ir yo a pintarme la jeta vale ella está pelando aquí ¿dónde está la jeta? pinta el conejo este que que lo pintan como muy bueno pero yo la verdad no me llama la atención a ver que tiene ese el pringado este el dioptail este cae de un golpe roca porque es tipo normal uff aguantado ¿eh? y se muere con el granizo perfecto mmm teletrum es el bicho grande de hecho ¿no? la evolución de mi de mi minecraft vamos a cargar energía sube la no no la defensa del siguiente golpe roca tendría que caer porque el granizo le va a quitar vida ahí está danzarrocas lo falla y listo no voy a hablar flojo ja chirrido de mierda este pfff baja mucho la defensa vale mejor que gruñido ¿no? no sé aquí hay un item que es un revivir miau de mierda déjame escapar es una poción vamos a guardar ya aquí y vamos a hacer checkpoint vamos a hacer checkpoint no puede ser la entrada esto es lo que hace ahora es imposible cruzar deberíamos... ¿qué deberíamos hacer? es una misión de máxima importancia no podemos irnos con las manos vacías no me pasa nada yo necesito a la isla podemos solicitar con uno de los propios divulgadores que podemos llevar a otro lado ¿quienes tú? va a decirme que tengo que hacer pero solo una diferencia vamos a ver y... y la ha tirado hasta luego se habían subido los humos no menos si ya está les va moviendo pero... ya tiene mayor acero humo de los amigas sufrió un trágico accidente durante el pensión de Maquiri y leo alegrosamente a la empresa empiezo hasta el máximo en tu trabajo una pena que este sacrificio fuera en vano ahora vamos le pediré a Hegel que haga una... de esto de Pokémon de volador y le diré que se me ocurre increíble villano vamos Intimidación vale pero... eso te iba a decir eso te iba a decir eso te iba a decir estaba a punto de comentarte ese factor el equipo Mario cayó ah que hay que perder sí o sí de qué nivel era eh quién es el bicho cefeo no me acordaba del bicho este qué ha ocurrido venga aquí por aquí como vaya por aquí no, este no puede escapar lentísimo me cago en la puta madre pareo panes tío los bichos lentos de los cojones un glitch ahí de animación venga hasta luego voy a poner un Pokémon que huya por favor de primera un gato se puede mover aquí arriba ok te pasa eh... lechilando mover 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 y antes porque no funcionaba todo el Pokémon que me recomiende ya fue Pokémon Uranium y me gustó mucho juega a TH no está completo pero está muy bien eh está muy bien muy buena calidad y en español o si no te juegas el mío Pokémon Adil tiene tiene Pokémon Paymon y originales podemos rellenar el y demás y tiene hasta la sexta medalla creo que era si te interesa lo que sea te puedo hacer un enlace a Discord donde puedes descargarlo eh... vale esto fuera por aquí y... tengo que llegar aquí ¿no? este es el tío que han tirado para abajo nos ponemos esta gentuza lamentaba no haber venido antes coño que patado le he dado a la mesa venga regárselo a todos el tío está en la camilla ¿eh? hostia me han puesto la música de... de la tabú a ver que siiii que me ayuda pero si me puedes pasar un link encantado que pedo que pedo bienvenido al directo bosquiquelol welcome to the stream como va la cosa bro eh... tu eres el de... el... el... el de los directos de Nain así que es... bienvenido al directo pero... ¿como vas? crear una invitación eh... editar invitación que nunca expire usos ilimitados generar link copiar ahí tienes por si te quieres unir al Discord para descargar mi final game de Pokémon ¿esto es Pokémon? si, es un fan game de Pokémon es hecho por los fans y por otro y cuando porque ha salido hoy esta beta pues... habrá que techarla la prensa por fin llegué bueno, ya ha llegado antes que yo ¿qué tal te va? ¿tienes ya la medalla? ¿y esta quién es? soy la profe Mary Burkett Mary Burkett ¿cuántas veces? no cuesta nada no cuesta nada no puedes monetizar un fan game porque no es tu... no es tu propiedad es de Nintendo es de... es de... esto de Game Freak no puedes poner a vender una cosa que no es suya por eso no cuesta nada pero por ejemplo lo puedo poner aquí y monetizarlo con anuncios por ejemplo si te puedes obviamente no recuerdo nada yo que sé ¿cómo lo consigo? este fan game lo tienes aquí en Twitter en Twitter un momentito ¿vale? te lo paso armonía Pokémon armonía Pokémon armonía aquí tienes el link para Pokémon armonía y en Discord pues en Discord tienes para para poder descargar mi fan game el Pokémon Gadir pero también está muy bien tiene 6 medallas este no sé cuántas medallas tiene creo que tiene 3 así que este va a ser cortito ¿vale? no es un juego completo una beta esta gente da algo que pasa aquí que están saltando y pegando patadas muchas gracias nada ahí tenéis todo el pancake no es mío recordad es de except el que lo ha hecho tenemos que ir por la ruta de abajo ruta de abajo no Discord no aparece pero te lo copio y te lo pego te lo copio y te lo pego ahí tenéis si os habéis dicho algo se me ha cerrado el chat así que lo siento ahí va tenemos que cambiar también un mote bueno da igual lo dejamos como chat vamos para abajo tenemos que ir por esta ruta ¿no? supongo ahora ¿y qué opinas del juego? pues a mí me está gustando mira aquí un objeto escondido un antiguo de retir aunque esta parte no me gusta porque es demasiado granizo y el granizo es una mierda pero ya creo que lo vamos a dejar atrás esta parte ya de una vez y otro objeto una poción que me llevo perfecto por si alguien hace un bloque y vamos para abajo la verdad que este fan game está currado ahí creo que hay varias personas de tal proyecto no es un proyecto de una sola persona como el mío que solo estoy yo pero este es de varias personas y tiene muy buena calidad ya estamos abajo por fin desierto ya no graniza ya está todo correcto esto es nuevo ya eh esto no es de la beta anterior ¿qué significa? es verdad ahora toca algo de los 1 a 1 ¿no? he visto algo así y vi yo por la beta ¿cómo estuvo aquí? por aquí ¿verdad? del dolente máximo perfecto muchas gracias espera mira el chavalillo este que ha estado en los viajes vaya has conseguido la medalla de pereza impresionante que ni edad esta es una pareja encantadora la verdad que fuerte ¿no crees? me voy a pillar la mitad del trabajo me habría llamado para que veniera a toda prisa ven conmigo si te apetece hay una tremenda punta dijo que venía de camino no tardéis ole que tenemos misióncita por aquí misióncita secundaria así que al lío coño cerrado el juego sin querer bueno por fin he podido hacerme del viejales no he parado de darme la tabarra que si debo entrenar más que si debo llevar la cama llevar los patos arduelos y así que muy bien toda esta historia que a lo mejor no sabéis está en youtube en el capítulo anterior básicamente en el directo anterior que está resubido en youtube vale quiero ir por arriba pero si no puedo ir y si puedo ir por aquí no puedo ir y no me deja el juego dime igual lo menos lo de la llamada era cierto? si que ya vamos a eliminar toda la roca del lugar para crear una ruta de paso por los turistas dime por donde excavamos íbamos encontrando piedras bastante extrañas échale una ojo como disculpo profe pero lo que más digo yo de que es la historia por por ahora no mucho básicamente la del sombrero la historia del juego este básicamente es que como decirlo la del sombrero si es como la profesora tú se supone que echan una especie de solicitud te la aceptan a ti y a la del pelo azul y ya pues te dice tienes que ayudarme en las investigaciones eh y la región esta se basa en áfrica esto está basado todo en áfrica por eso la ambientación de desierto, montaña en castos y demás y investigaciones que digamos de pilares y cosas antiguas de de civilizaciones antiguas y demás esta región encontrar fósiles de especies de cantos es bastante común sin embargo fuera a tapar los fósiles con agres en el polomón esta región escasea y durante 30 años sigue estudiando 12 exactamente y la de porque las veces es la que perdieron es una caravana pero por qué no funciona este chisme ahora a ver Mari déjame ver ya ya no me pago suficiente para esto de hecho ahí no te pago secas aparte ahora la calcara hay que decirte un becario no le pago pero de nada Mari tenía madre ahora sí contemplar qué buena animación eh esto que para creo que ahora tocan los fósiles me dijeron en twitter en una publicación antes de sacar a la beta dijeron podías conseguir un fósil y revivirlo a ver que cabrón nosotros no tenemos ningún fósil vale así vamos a tener que buscar el fósil podéis quedaros los que encontré antes me han ido vale a cambio de vuestra ayuda dejamos quedaros los objetos vale tengo que echar una mano en las excavaciones ¿cómo tienes que llamarme? pues Charlie como bien ha dicho Valdomero tengo dos fósiles y quiero que los tengáis vosotros pero Mari ¿cómo le van a dar algo de importante un par de chiquillos? eh estos fósiles contienen ADN de pokémon no el fósil no es legendario seguramente obviamente sea un pokémon así normalillo tienen ADN de pokémon que a mitad nos han zapado hace millones de años el mundo ha cambiado mucho desde el poste sería genial que podías poder investigar el pokémon venga que sí dame el fósil ya de los cone cuál prefieres fósil collar o fósil espina vale esto lo he visto el collar es de uno de fuego y el de espinas de agua y como yo ya tengo una cosa de agua en el equipo bueno tengo dos pues me voy a ir a por el de fuego porque no tengo nada de fuego pero bueno creo que un par de chiquillos están luchados de una sustancia escura afectará esta característica sobre esta oración primero de vuelta si quiero este poste si es el bicho de fuego digamos esto no es mucho porque he elegido el primero ni me han dado la acción seguro que me han dejado el peor poste le he dado el de agua a ver que es el que le gana el de fuego menudo genio si pero me alegra ver que está empezando a buscar la bichuela ya solita no lo voy por ello no le quitaré el loco de encima ahora es la hora de marcha de su siguiente tarea que me lleve a la ciudad que a lima van regresando a los de tocaro cuando esta ciudad las encuentran las pirámides de origen se dice todo esto de esa parte que está dentro de ellas a maria misma nos urge investigarlo pero no podemos hacerlo hasta que la correspondiente líder de las ciudades nos dé permiso por eso necesitamos que te encargue de hablar con ella si la vence lo más seguro es que nos abra paso ya que ya no nos ha querido aceptar el fósil en ello nos vamos a quedar un rato en el laboratorio para investigarlo si te interesa que que te diga de vuelta tu fósil ahora conmigo si no en ciudad caliente también puede revivirnos mucho ánimo esta comunidad de entrenador de primera vale vamos a traer el fósil de vuelta ¿no? ¿cuentra la cueva esa o no? si un andado ostia esto es como un un bronto un bronto original ¿vas empezando? no, ya tengo dos medallas ya tengo mis dos medallitas vale, me curas aquí perfecto y aquí tengo el juego de la minería vale a ver ¿yo puedo minar aquí? ahora vale ¿te voy a picar piedra? ¿como se pica esto? ah, este es el minijuego eh, aquí hay un fósil o algo no, es una mierda de champal es una mierda de champal y lo otro tiene que estar aquí ¿verdad? aquí hay otra mierda de champal una piedra y lo otro ya tiene que estar aquí pero no me da tiempo de comprarlo es otra mierda de champal y ya ve que hay que romper el muro el muro se cayó he obtenido parte verde el puñuelo reterno y la parte roja vale mierda antes vamos, puedes quedarte con los objetos para que haya recogido hasta la próxima sí vamos a picar, vamos a picar, vamos a picar vale, vamos con la esquina que antes no hemos picado nada aquí eh esto se vende caro eh un trozo de estrella un morrito dos palos bueno que es esto? eh, un maz revivir esto es bueno perfecto otra piedra de mierda esta no tío y ya lo último tiene que estar aquí ¿no? eh, que es esto? no, no lo he conseguido tío una piedra de mierda una más, una más una más esto es como una droga vale, aquí hay algo no, aquí hay nada aquí nada nada vale, aquí hay una piedra de mierda eh y aquí hay un fósil vale, ya tenemos un fósil oye, esta lo que tiene no es que le tengo podemos cambiar el martillo este gordo de aquí ¿verdad? no se como es para cambiar el martillo no se como es para cambiar el martillo ¿no? verdad. Esto creo que no era nada. Están las cosas aquí. Ah, la puta piedra está en aquí, no hay nada aún. Una piedra de mierda, tío. Seguro se callaba. Tenía un fósil espina. Ah, es el otro, es el otro fósil. Es un fósil de agua. Ya tenemos los dos fósiles. Voy a traerlo de vuelta al otro también. Aquí lo tiene, el dorsalino. Dorsalino, como era arduino. Arduino, play despacito. Vale, vámonos ya. Ya hemos jugado demasiado al Minecraft. Ya hemos encontrado diamantes. ¿Este quién es ahora, tío? Hola, perdona por la pregunta. ¿Pero entrenar Pokémon? No hay la otra. Estoy teniendo un problemilla y pensé que no entrenar Pokémon. Quiero ayudarme. Estoy cuidando de mi abuelo y de un momento a otro se ha ido sin firme nada. Me tiene bastante preocupado. ¿Quién es este, tío? De verdad, señor Escalina. Seguramente haya ido así allí. Quiero ayudarte a buscarlo. Bueno, no es eso. Mi abuelo me regaló un Pokémon para poder hacerle más ayuda y defenderle a otros por un salvaje. Además que mi compañero aún no tiene ni otro que quiere defenderse. Solo está plagada de gente que quiere compartir. Pensé que un entrenador podía ayudarme con los combates. ¿Qué tocó una ruta? Mi nombre es Tiago. Ok, venga, Tiago. Vale, que sí, combate doble. Vale. Uy, fósil. Coño, ¿qué es eso? El bicho ese que tiene un tonto hecho. Vale, obviamente tengo que te dé colmillo hielo. Adiós. En fin, batalla, sí. Bueno, que te has perdido el combate del líder. Y cua burbuja este. Adiós. Esto es increíblemente bueno. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué bichitos salen por aquí? Uh, este este es nuevo. Pero no lo voy a capturar. ¿Qué te pasa? ¿Dónde hay agua fresca? No tengo agua fresca. Ah, no tengo refresco. Vaya por Dios. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Torre bueno por bots. Bueno, vamos a pelear. Vale, este es volador. Bueno, los dos son voladores. Adiós. Es que están muy bajos de nivel. De nivel muy alto. Pero bueno, vamos a pelear. Y el paso. Uh, que falta caer. Pua burbuja. Ahí. Perfecto. Aquí un objeto escondido. Es una super. Eh, hay una MT. ¿Cómo le vamos a hacer MT? Ah, vale. Ya sé cómo llegar a ese MT. Mira, Brownlee. Pero de tipo tierra, ¿no? De juego. Only regional. Por aquí. Vale, tenemos aquí nuestra querida MT. Pero antes tiene que salir. Un gilipollas. A ver. Llevo muchísimos años jugando a esto, eh. No a este juego, sino a juego en sí. Y me sé todos los tipos. Todas las debilidades. Todos los movimientos. Me lo sé todo. Así que... es normal que se me haga a mí muy sencillo. M andiamo a tomar por aquí. är migamo al combate. Dame el Yor Manite. Llameles Tierra, fuego. Así que te vas a morir de un ataque de agua. Ahí están, vamos al puér animales. y tú te vas a morir porque me compran bien. Apenas he jugado el 1 y el rojo azul. Bueno en sí esos son los peores porque son los que peor mecánica tiene, son los que más descompensados están, pero son muy buenos. Para empezar son muy buenos porque tienen poquitos tipos. Las siete generaciones de España dieron tres tipos más para equilibrar, venga que tío, que voy a pelear contigo. Vuelos más peos. Sí, también hay que ganarlos más peos. Vale, este bicho es de tipo eléctrico. Procedo a cambiar al pedro de salmán. Tenía un ataque que no tenía que haber mechado. A ver, te la trampa roca. Ahí tiene la trampa roca y aunque se me muera este, ya me he tirado la trampa roca. Lanzar roca. Sí, esto me va a matar, me va a matar. Vamos con este. Pantalla, luz y... Y me está haciendo ataque físico. Vale, el bicho es de una mierda. Ahora entiendo por qué no he usado al que estaba usando, por qué no lo he usado en todo el día. Ya lo entiendo. Y es básicamente por qué es una mierda de hecho un palo. Ah, solo tienes un poké. Vaya mierda. ¿Cómo te llamas? Ah, ya veo. Pues muchas gracias por todo. Nunca sabré cómo mostrar mi creatividad en este momento. Mi abuelo me está cerrando, está roto. Venga. Me guío yo al más rápido que ahora. Abuelo. ¿A dónde me acaba de llegar, Camario? Marien me ha hecho venir hasta aquí para que me lleve un poco de agua más que un becario. Me trata como un recadeno. Pim, me acompaña. Ah, esta será la líder. No, no me digas que es de tipo eléctrico porque no tengo nada de tipo tierra y la única debilidad de tipo eléctrico es la tipo tierra. La tipo, a ver, el tipo tierra. Y... Tendré que irme a la... Tendré que irme a la ruta de capturar algo de tierra. Ah, no, es un tío, no una tía. El sistema no sería casi imperceptible. Ah, esto no es el líder, no es un líder eléctrico. Usa uno de fuego que lo evapora. No, no funciona así, la verdad no funciona así. Las pirámides fueron al máximo exponente tecnológico de nuestro antepozado. Echá la tecnología de atacar a esta esencia que están todas las defiendes. Tienen recuerdos preciosos de esas pirámides. ¿Acaso no quieres que tu descendiente pueda disfrutar de esta maravilla historia? Si es el caso, quizá no la apreces tanto. Ah, no, pues va a ser de agua. Esta es la líder. Esta tiene la líder porque esto lo he visto yo en... Por ahí en... En Twitter. Que lo anunciaron y creo que esta es la líder. En Twitter son patrimonio de Ciudad Clima. No vamos a quedarnos sin ella. ¿Ha jugado Pocket Mortis? No. Lo conozco pero no lo he jugado. Y siempre me habéis confiado en mí, me habéis visto hacerme fuerte. Cuando me convertí en líder de Clima, todo el mundo estuvo a mi lado. Es de agua. Necesito algo eléctrico. O algo de planta y no tengo ni eléctrico ni planta y son las dos debilidades del tipo de agua. Bueno, Ciudad, no. Algunos no terminan de consumir la reforma de mí. Ane se llama. Se llama Ane. De Ano. ¿Todo bien hecho tienes tu recompensa? Cuidado de mi nieto es un ordenador de trabajo. Tome estos conocimientos. Me viene un imán para potenciar movimiento eléctrico. Pero no tengo nada eléctrico. Rodan porque el gimnasio tiene que ser chungo y a lo mejor viene bien tener el imáncito. ¿Mi pedrolo creo que? Mi pedrolo creo que es eléctrico cuando evoluciona, ¿no? Espérate. El pedrolo este. A ver. Hay un caramelo. Hay un caramelo. Usar. Tú. Avalancha, pues mira. No, esta roca, pues... No evoluciona todavía. Todavía no evoluciona. Bueno, tiene avalancha. Tiene avalancha. Vate, vamos con el bicho. No, es que es el gimnasio de agua, tío. He cogido... He cogido el puto bicho de fuego, ¿verdad? Por el gimnasio de agua. Y roca también. Es que le metes un ataque de agua y te va a tomar por culo. Tiene agua, se apeteó el lodo, llanto, fuerza de mierda. Tú como estéril. Tiene agua, viento, fin, nada. No han timado, no han timado. Quita, coño, quítate de en medio. ¿Qué le ha ganado esta ciudad? Tiene mucha carga gráfica. Vale, perfecto. Esto está todo correcto. ¿Por aquí qué hay? Un objeto aquí comuflado. Unas gemas de agua. ¿Y aquí qué hay? ¿Aquí no hay objeto comuflado o qué? Bueno, vamos a ver qué depara la trama. También esto de aquí. Una pulsión bolna. Entramos aquí, a ver qué nos dice esta gente. Nada. Nada. Vamos a ver por aquí hasta la... Ah, bien, esta guardia por esta vez. Decirte que el baño del agua... Tuvía para... Guarro... Detectado. Las cataratas estas lo que da todo el lag. Las cataratas están dando un lag increíble, como podéis ver. ¿Cómo le quito la textura a uno de 8 bits? ¿Cómo? El gimnasio tiene que hacer esto, ¿verdad? La entrada está bloqueada. Uno por otro gimnasio, ¿no? Tendrá que hacer por arriba, por con... Río Neilos en vez de Río Nilo. Vale, perfecto. Voy a cruzar por aquí, ¿verdad? Aquí vamos a ver un objeto escondidillo. Ah, catina. Para catina. Campana concha. Esa es buena, campana concha. ¿Quién no tiene objeto, mi equipo? Pero voy a equipar la campana concha. No tóxenos, mini cetas, monedas muleto, proteína, pero nada. Campana concha, te lo voy a dar... A ti, mismamente. Coder... Amiguitos de fuego no te digo nada porque aquí es una ciudad de agua. Estoy entrando por él en los bloques más ginkanos y luchando contra Anel. ¿Qué? Combate doble, ¿por qué? Combate doble, ¿por qué, amigo? El bicho... Me van a hacer un ataque por la boca, el bicho. No, me han hecho un ataque y ya que el bicho. Interesante. Perfecto. Y ahora os vais a cagar. No, aguantado la avalancha. Los diamantes no hacen nada. Fuego al bicho este de mierda. Colo el veneno al lelequit. Y tú ya muérete, que yo quiera que te diga. Mete una avalancha y sobrevive. Qué manía con matarme, eh. Haciéndome focus. A mí, nada más. Venga tú. Al lío. Colo el veneno este y tú métete... Un viento perigo le pega a los dos. ¿Para que al viento perigo no le pega a los dos? Me han engañado, eh. Al viento perigo le pega a los dos. O eso era brillo mágico. Creo que era brillo mágico. Me van a hacer ya curado porque vaya pesado. Venga, Amelia. Rayo carga, pues mira, sí. De tipo eléctrico para mi bichito. Que no sé quién lo podrá aprender. ¿La tele puede? Ahí está. Rayo carga. Le quitamos carga. Y te lo vamos a enseñar también al otro. Te lo voy a enseñar a ti por golpe roca. Sí, porque viento perigo es una mierda. Esto va a venir bien. Golpe roca. Vale, ¿a quién le quitamos el repartir? Que no, que no quiero usar más la MD. A ti. Vamos a volarte experiencia. Vamos a quitarte la chombra aquí. Tenemos que curar. Este juego tiene un problema con los encuentros de salvaje. ¿Por qué voy tan lento? No estaba corriendo. Yo digo... Lo mejor que no tiene el turbo puesto. No, no, no. Que no estoy corriendo directamente. ¿He hecho checkpoint aquí al llegar? Venga, cura ya, coño. Vete. No he hecho checkpoint, ¿verdad? Ahora sí. He hecho checkpoint. Por aquí por donde tenía el coger supongo, ¿no? Ya estamos aquí. Nos hemos perdido algo. Hemos hablado con los ciudadanos aquí en Lima. Y nos han comentado que la idea de gimnasia se encontraría por aquí. Vamos, Luca, que nos perdemos el inicio de la gincana. ¿Puedo dejar pasar a mi, por favor? Hay gincana. Hay más señora, a mi veintidós años. Estoy dando el pebajo. Maduro, calde un bichal. ¿Está el gato en medio? Bueno. Me pizan el gato. Sí, hay que hacer una gincana, ¿no? Hola a todos, niños y niñas de Ciudad Calima. Ah, y un salón también a los visitantes que se han juntado a esta actividad. El día de hoy nos reunimos para dar comienzo a la cuarta gincana anual de Calima. Mira, son los cartasátricos, gracias. Muchos sois repetidores del año pasado, pero para los nuevos os voy a explicar rápidamente en qué consiste este evento. Mientras estoy juntando esto, mis ayudantes están colgando 5 globos por toda Ciudad Calima. Estos globos contienen pichas de profesionales y promoción muy interesantes. Estos los podemos acuéticos de la región de Estapal. Para conseguir superar la gincana tendréis que conseguir mínimo 3 pichas y entregármelas. Esto no estaría fácil, puesto que tendréis que enfrentaros con el resto de participantes y abrazaros con ellas. Estos podemos ver un ganador, el primero que entregarme las pichas para no enfrentarme a mí en combate de gimnasio. Si consigue superar la gincana, no tendrá medalla. Ole, ole, ole. Así de que... Pirámides de origen, si me cuentan por todas nuestras regiones. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. Ninguna nadie, perfecto. Pues ya está todo dicho. Vamos a hacer con investigar cada rincón de Ciudad Calima. Las pichas pueden... Mucha suerte, mis niños. No podemos dejar un gran paso, vamos a hacer otra. Me llamo Irene. Soy el profesor Mario Burkay. Estamos llevando a cabo una investigación. Necesitamos que nos deje pasar a las pirámides. Finalmente la gente se habrá estado como una brigadera, ¿eh? Qué marido, parece que estos chicos no van a hacernos caso, si nos siguen nadando no vamos a poder continuar. No me ha ocurrido ni idea, ¿estás pensando en lo que estoy pensando? Sí, vamos a ganar la gincana, venga. Vamos, Lid. Un problema de Gumball, en fin, intentaré animarla, te voy al resto de ti. Estaremos esperando tu victoria. Ok, ok. Tenemos que bajar aquí abajo y hay globos por aquí abajo. Que nos van a dar picha. ¡Hora hecha! Un momento en la profe, en el baile deficiente, ya estoy más que perdida, que nos tiro el ingoraje. ¿Cómo que el que va en esta prueba podrá enfrentarse al líder? Un momento, voy a mostrar que tiene mejor que tú, porque no voy a quedarme atrás. Van a hacer combatir contra el rival, ¿verdad? ¿Dónde coño hay un globo? ¿Hay un globo en el centro? No. Aquí hay un globo. Voy a ver unos globo en el canal. ¿Qué tal no encontrar la picha? Sí. No va a durar un poco el tontito. Vale, claro, es agua. Un pájaro, pero es de agua, por eso el hielo no lo hace tanto. Venga. Hasta luego. Pezado, que era un pezado. Voy a esperar otro año. Podría esperar otro año. Picha 2. Los objetos claves. Nos dice lo siguiente. Picha la gincana. Habla de Uglish, una de las tres poemas considerando el antecedor de todo terrestre. Vale. Vale. Muy bien. Mira, ahí ya trae un globo escondido detrás de tanto Pokémon. Vamos por el globo ese. Hacemos checkpoint, ahora que ya hemos hecho toda la charla de la gincana. Hacemos checkpoint por aquí. Ahí está. Parece un nuevo globo de la gincana. ¿Quieres explotar para encontrar la pista? Sí. Y ahora este es guilipollas aquí en el guillo. Bueno, sacame algo de fuego. Que se vaya a tomar por culo. Venga, dura poco las cosas. Batina, colmiga. Ya lo veo, batina. Bolo. Bolo. A pesar de otro año, en fin, muchas veces tengo el resto de las pruebas. Picha 1. Picha dice lo siguiente. Picha la gincana. Contiene formación de Samakubwa. Un Pokémon de tipo guaciniestro. Ok, ok. Y aquí tiene otro globo aquí en esta esquina. Y ahora vendrá un gilipollas por mí. ¿Me he explotado la pista? Sí. Y es la rival. Venga, vamos a pelear contra los rivales. Este combate va a ser más duro. Porque es un miniboss. Tenemos el gilipollas aquí, chico. Chico. Claro, que tipo que no hemos. El agua místico. No me la que metí, ¿eh? Flamingo. El este es de planta... Meowth, ¿dónde estás? Planta volador. Un ataque de hielo, las de por cuatro. Me aguanta, me aguanta. Adiós. Qué mala combinación de ti por planta voladora. Buscarte que te haga un ataque a hielo y destruyan. Tirtouga. Tirtouga. Roca, agua, le vamos a meter... Un rayo carga, protección. Pues nada, tío. Aguanta bien, pero me subo el ataque. Adiós. Uff, no, adiós. Porque Tirtouga no tiene mucho ataque. Es más defensivo. Ahí a Tirtouga. Mamandua. Qué coño es Mamandua, tío. Bueno, vamos con él. Ah, el gilipollas este. Vamos así. Y me como una mierda porque lo ha fallado. No, a la velocidad. Ya no estoy más rápido, ¿verdad? Qué buena esa campana concha. La tiré. Perfectísimo. Me cubro. Hay más Poké, ¿verdad? No lo entiendo. Emprendimos a tropiar en la vez. He puesto empeño a aprender todos los Pokémon en combate. He estudiado como la cama. Porque no logro llegar a tener un solo zapato. Lo que hace para complementar también con tu Pokémon. Siento que conforme pasan el tiempo, la diferencia de niveles entre nosotros, el que es más grande y una picha que nos comemos. Picha 3. La picha dice lo siguiente. Trata de Nile. Un Pokémon que lleva viviendo miles de años. He encontrado las tres pizzas. Enredo de la anebra. Enredo de la gincana. Perfecto. Vamos a llevar las pizzas. Hacemos checkpoints de que ya hemos terminado gincana de mierda. Y eso. ¿Qué dice el Mechanta? ¿Qué dice el Mechanta ahora? ¿Qué dice el Mechanta ahora? No es el Mechanta ahora. Hay una risa de un mechanta ahí por la cara. Vamos para arriba. ¿Tengo que volver con este? Bueno, me voy a la prueba. Me dejaste aquí las 3. Increíble. Son los que de la canada van a ver este video. Y por eso es un mechanta ahora día. No, wey. Ya me siento la que salga ahí. No me había conseguido las tres pistas. Ya ve, déjame verlas. Le da las pistas. Inconcebible. Un turista ha conseguido una viñetana. Me duele que no haya ganado ninguno de mis niños. Pero las reglas son las reglas. Estaré en mi Ignacio. Pero mientras haya memorizado bien las pistas, las necesitará. Pues bueno, mal lío. Bueno, hey, no te desanimes. Yo creo que voy a pesar lo importante. Vamos para abajo. Tenemos que hacer el Gimna 7. Gimna hace donde era, en medio, tío, en el centro. Estoy gilipollas ya también. Uh, se ha glitcho. La cosa es que este hombre evolucione de una puta vez. ¿Qué experiencia? ¿Quién va a recibirme la experiencia? No pasa nada, a ver. Ah, es un acuario. O un museo o algo así. Sí, comprado. Me llevo esto. Una galleta de esto también. Nada, nada. Mucha gracia. Ignacio Trezor, activamente. Casado a uno de mis compañeros, uno le pregunta si esto puede pasar, si no te toca combatir. ¿Cómo puedes saber las respuestas? Es muy simple. ¿Puedes saber las pistas de recorrido a Ginkana? Vale, sí. Mira, está mi gato. Ese es el gato que yo tenía hasta ahí nadando, tío. Míralo como nada, tío. Me está gustando el recorrido mucho. No hay nada en esta charca de aquí. Pero mola, mola como está el gato. La zanda va al revés. No sé por qué. Tenemos un Pokémon que avista en los ríos de zapatos. Agua Cinectro, sí, te me lo he dicho antes. ¿Los vamos a combatir? Ah, mira, son fósiles. Vale, sí, podemos pelear, obviamente. Me enseñé a mí que no me ofrecen a dar experiencia por pelear. Otra vez, este hombre. Un ataque especial. Delgleto. Mordisco no va a hacer nada. Se protege muy bien. Perfecto. Omanite. Eh, no. Ah, sí, sí, coño, sí. Sí, todo. Las cosas de plantón no están en este juego. No, 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 no. Adiós, Omanite. Adiós, Omanite. Bueno, sí, si puedo comprar Voy a darle objeto a... No, dar no, usar Ahí está ¿Cómo se grichea la Interpan, eh? Muy bien, prácticamente me puedo saltar un combate Oye, hay un cangrejo aquí de mierda No me va a dejar cruzar el puto cangrejo Vamos a seguir por aquí abajo, tío No, no, no Uno de los principales estúdicos Que me dijo que era Uggly Uff, que listo soy Vamos pelea Uh, lo aguanta bien, eh A ver, ahí va, perfecto A ver si evoluciona ya el Pedro lo echa No, evoluciona Hola, puedo traerle vuelta un poquito Eh, vamos a curar, pero curar PP y todo Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor Qué calor Vamos para arriba Nadie pelea por aquí Tú peleas Yo no voy a pelear tampoco, ¿no? Joder, no me van a dejar pelear Bienvenido a otro cuadro, antes de enfrentarte a la señalita N, le voy a responder una pregunta El río Nilo es una de las localizaciones más reconocidas en la región Papá Voy a llamar a la cinta ¿Cuál es el Pokémon más común del lugar? Este de aquí Perfecto, soy un crack Ah, igual que puedo ir por aquí, pero por aquí no Puedo montarme en esto Qué cojones eso Hostia, no, me han hecho lancerronas Me la has liado Me la has liado Bueno, espérate, vamos a preparar la estrategia contra el líder Vale, vamos a dar No, es que no le puedo dar esto Bueno, así vamos a dársela a los que tengan probabilidad de ser golpeados Vale, perfecto Ahí va A ver que nos separa con esto Si puedo imponer el bicho esto Empieza esto con tus rayos cargas Tú que no tuvieras experiencia Tú tampoco tienes mucha experiencia allá Y que te la lleve el otro Pero el otro no ha evolucionado Me jodos de que no haya evolucionado Me jodos de que no haya evolucionado Qué tontería me está diciendo Vengan a ti, a pelear Vamos a ello Vamos contra Annie Vale, para empezar un bicho feo que no sé ni qué tipo es, la verdad Porque este es un feimo No hay ni Es Tipo Me recluteo muy bien Más que me dejes curarme con la campana concha Al que no me congelan me va a hacer proceso Vaya que tal ¿Va a doler o no va a doler? adiós perfecto es que es activo planta agua blanda d'artal y éste no porque no sé qué mierda pero ahora veo esta tierra tierra agua tierra agua inmune a vale no que eche no con el miedo que te llevo por prensa y falla sorpresa mierda sorpresa ya vuelvo falla Y no te atuvas toda la estadística, no te atuvas toda la estadística, vamos con esta de aquí, que es un bicho psíquico, puede causar un tipo de tipo bicho, uff, va a doler esa, que es malo, un bicho más mal, tú vas a subir toda la estadística al final, esto lo costuma bien, tío, vale, vamos con el Pagarraco, lo que sea que es el Pagarraco, tiene ataque rápido, y tumba de una, ahí. ¿Quiere cambiar de Pokémon? Sí, vamos con el Petroblo. Uff, que bicho más gordo esto, ¿no? Viraje, o sea, Dios, Viraje. Ataque rápido, y tumba de bien, pico, tas, uff. Difícil esto, eh. Sí, bastante difícil. O es el gato, que yo he... Da la probabilidad que tiene este movimiento de ser crítico. No te curo, ya te curo, venga. Por tantito. Supercución. ¿Qué me ha hecho? Con la venera un crítico, meterle crítico ya de mierda. No le voy a meter, no le voy a meter el crítico con la... Vale, no hay viraje, eh. Mejor para mí. Viraje de nuevo. Viraje de nuevo. Viraje de nuevo. Viraje de nuevo. Una vez me hace buena base, ahí está. Venga, chuparla ya, coño. Venga, chuparla ya, combate injusto. No, no quiero jugar. Combate injustísimo, eh. Supermal de nivel, supermal de nivel. A dónde vas, al 25 y has puesto dos entrenadores. Con más entrenadores, ¿no, coño? En el puto gimnasio Me da ya relato Viraje A ver qué coño es viraje Es relativa a baja potencia A ver este movimiento tú podemos golpearán y volverán a tu Pokémon de inmediato Viendo paz a tu compañero del equipo Si quieres salir más rápido Puedes usar mi querida Zama Kuga Ella te llevará Hombre camario, ¿cómo va la cosa? Supongo que habrás venido a retar a Ana Arriba, ya que ya has conseguido la medalla No estás dejando a la altura de mi prima En fin, Ana, he venido a pedirte un favor Muchísimas favor y poco saludos No puedo crecer, te lo estoy dejando en la taberna Hola, Ana ¿Puedes hacerme un favor de qué se trata mi formido compañero? Conoces a Yana, ¿verdad? Me han hablado de ella Es la chica con pelos tragantes, ¿cierto? Quiero pedirte que le dé opción a retarte a combatir A pesar de no haber pasado a la Yincana Es posible que la Yincana está parálico Si le dé la opción a retarme Debería permitir a todos los niños le hicieran Mira, ahora como líder es un pasatiempo ¿Cómo es? Es un pasatiempo Yo me dedico a la investigación y educación No puedo perder el tiempo combatiendo Con críos todos los días Esta chica tiene potencial por su prestación Por no superar al caballo Así que me mejore con el entrenador Así que lo voy a conseguir en renunciar ¿Es que has facilitado me las cosas Va a conseguir que me mejore? Tu falla no es ser malo entrenador La raíz del problema es que Es su necesidad de compararte a los demás El entrenador mejora tu propio ritmo Compararte No trae nada No es tan bueno Lo que necesitas es un poco de motivación nada más Te lo pido que hagas esto por mí ¿De acuerdo? ¿Las veces que te he hecho yo el favor De traer el terrazo Traspasar todo el día metido en la tabla? Está bien, está bien Ahora el favor de los trapos sucios Aunque debes saber que decrebo también tu decisión Bueno, yo buscaré a Yana y dejaré que me trate Mientras tanto en Domingo y tú Podéis dar hacia las pirámides de orígenes Simplemente etiquetar el río Neilos O no lo estén Nombremos ellos Disculpa el numerito, vamos a ver Yo aprovecharé y haré algo de turismo Por la ciudad Jejeje Es que es el fe Vale, vámonos por aquí Bien, me quiero ir Vámonos de aquí ya De una puta vez Y lo voy a cortar ya por aquí Y pues ya me he hecho una medalla Y hace calor Y es muy tarde Y lo voy a curar Y ya mañana lo terminamos por aquí No, mañana trabajo Así que No sé qué hora No sé cuándo terminaré esto La verdad Sentaré que mañana Pero Listo Listo Hay que remodelar el equipo Pero listo Así que nada Muchas gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!